Al menos 10 obras serán entregadas este fin de semana y la próxima por el alcalde Jaime Cuevas Tello, entre ellas resalta la del primer panteón municipal que estará ubicado en el poblado de San Juan de Abajo, así lo afirmó el director de obras públicas del municipio de Bahía de Banderas, Hugo Ortega, quien destacó que el requisito del barriado que les exigía la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, ya se cumplió por lo cual podría inaugurarse este fin de semana. Hugo Ortega mencionó que varias obras serán entregadas probablemente este fin de semana, escuchemos al funcionario municipal Hugo Ortega. Sí, ahorita todas las obras que tenemos ejecutando, ya la mitad o más de la mitad vamos a entregar este fin de semana ya al servicio de la ciudadanía y las otras queremos cerrar en la próxima semana ya totalmente las que restan para poder hacer ya un cierre al 100% de todo lo que tenemos ejecutado y evitar que se nos pasen al siguiente año. Hugo Ortega reconoció que entre esas obras se encuentra lo que será el primer panteón municipal, ya que hasta el momento todos los que existen pertenecen a los ejidos. Escuchemos de nuevo al director de obras públicas de Bahía de Banderas, Hugo Ortega. El panteón es un barrio perimetral, son de depósitos, ahorita cuenta con 45 fosas, depósitos más bien, y es el barrio perimetral y el ingreso, nada más lo que es el ingreso es la protección del panteón, que es lo que nos están pidiendo para que funcione ya tal como debe ser. ¿Ya quedó autorizado y todo? Sí, el único requisito era que estuviera barriado, barriado, tiene un metro de altura más un cerco de malla. Hasta el momento el mayor número de decesos en el municipio son por COVID y la mayor parte de ellos son cremados, lo cual forma parte de una cultura diferente impulsada por la pandemia, concluyó Hugo Ortega, director de obras públicas de Bahía de Banderas. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.